¡Qué linda es mi tierra Nayarit! ¡Qué linda es su hermosa compostela! Sin olvidar a Valle de Banderas Irse a pasear a playa Guayabitos Y disfrutar a brillas del palmar ¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací! ¡Qué me dice Dislan, a Caponeta y Ruiz! ¡De Cuala la Orgullosa, donde viví feliz! ¡Y un saludo pa' mi compa Miguel! ¡Cómo no! ¡Y a la gente de Tecuala, con mucho cariño! Cuando me voy a Tux para pasear Ahí me embriago de felicidad Luego me voy para mi escaldita A Nodillero, a sus playas, a nadar Pero yo soy, agraciado del cielo De ser un hijo del mero Nayarit Tierra bendita, que tanto adoro y quiero Es un orgullo, haber nacido aquí ¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací! ¡Qué me dice Dislan, a Caponeta y Ruiz! ¡De Cuala la Orgullosa, donde viví feliz!